Pues Radio Vallecas, programa Generación Suicida, 107.5 de la FM, ya sabéis, también, también, esta entrevista la estaréis escuchando, la podéis escuchar a través de internet y a través de la web de Rock y Punto, lo cual para nosotros es un placer enorme. Y bueno, que tenemos aquí en nuestros estudios la entrevista grabada porque además venimos para arriba, para abajo, Ricardo de Cardias, que vienen además los Cardias en eléctrico para dar trayita, hoy mismito viernes, van a estar tocando también mañana día 9 en Barcelona. Y bueno, Ricardo, primero, buenos días, muchas gracias por venir aquí, que se agradece una barbaridad. Joder, gracias a ti por tener siempre la puerta abierta y pegarnos estos abrazos fabulosos, tío. Es un placer, es un placer enorme. Oye, y vienes además acompañado de una de las bandas que va a tocar esta noche en la Wurlitzer Ballroom en Madrid con Cardia. Hay otra que va a tocar, pero luego sí, eso hablaremos, ¿no? Pero preséntame a tus compañeros. Pues mira, me encantaría presentártelos. Mira, es una de mis bandas favoritas en Suiza, que se llama Elisabeth, con un frotman que a mí me encantaba escuchar, con uno de mis frotman favoritos de los que se acuerden todavía de Nostromo, una banda que estaba en el label este de Overcome Records, donde estaba antes, ¿cómo era? Like Peter at Home. Like Peter at Home. Así que bueno, para mí era una ocasión fabulosa de poderlos invitar y sobre todo que la gente, pues, yo creo que la gente lo va a flipar, porque es una puta caña. Así que nada, aquí ha venido a la radio Javier Varela. Javier, muchas gracias por venir, se agradece. Pues muchas gracias a ti y a Ricardo por invitarnos aquí. Bueno, yo tengo que decir que además ya me has llegado al corazón desde primera, porque bueno, me has traído discos de la banda, pero tú me has dicho, esto es copia porque lo tenéis en vinilo. Sí, únicamente en vinilo. ¡Qué gozada! O sea, me ha llegado al corazón, yo que soy un amante del vinilo. Pues sí, la verdad es que el disco acústico fue totalmente un accidente, porque era un poquito... Siempre teníamos el mono de probar cosas nuevas, de un poquito sentirte desnudo, de arriesgar, ¿no? Y la verdad es que fue ponerse un poquito a tocar, nos hicieron una propuesta de hacer un pequeño concierto, un unplug filmado, y la verdad es que a raíz de eso dijimos, coño, pues lo estamos pasando de puta madre, ¿por qué no romper con la idea de que una banda de rock o de metal o de hardcore no pueda hacer otras cosas? ¿Por qué no podríamos arriesgarlo? Y sobre todo que lo estamos pasando bien y no tenemos nada que demostrar ni nada que perder. Y bueno, pues también inspirándonos un poco en los poemas de Rafael Alberti, de su primer libro, Marinero en tierra, y también después de un viaje que hice por el País Vasco, por la costa y Santander, que llegué a Ginebra lleno de mar, todo el alma llena de mar y de espuma, pues surgió esa grabación con la ayuda de mis compañeros y todo el mundo lo pasó de puta madre y la verdad es que ha sido como una aventura, tío, la verdad una aventura. Te sientes como, dices, venga, nos hemos metido en un buen lío, porque ahora te pones a tocar, además yo recuerdo que Javier, que es una generación antes de la nuestra, con su antigua banda Nostromo, también hicieron un acústico. Ah, no lo sabía, ¿eh? Sí, hicieron un acústico y ellos consiguieron llevar a su terreno la música eléctrica, pero cuéntalo mejor tú, ¿no? Claro, fíjate, yo eso no lo sabía y ahora que lo estás diciendo me está dejando también flipado. Pues también nosotros nos propusieron eso para un festival, un festival que no hacía música cañera como la que hacíamos y los guitarras dijeron, vamos a tratarlo y a partir del momento de que dijeron que iban a tratarlo, empezamos todos a flipar porque nos preguntamos, pero ¿cómo vamos a hacer para quitar toda la fuerza del grupo? y pues trabajamos, trabajamos, trabajamos y, como dice Ricardo, pues vas a tener que sacar la esencia de lo que haces. Un disco acústico es una manera también de desquitarte de ciertas cosas y hemos llegado con un poco más de soltura para este disco eléctrico, sin tapujos, y hemos llegado, yo creo, en mi linda opinión, a nuestro disco más completo, diría, porque ya está grabado, lo hemos grabado con Tomás Betrizé, que es el bajista de Samael, allí en Ginebra Studios Studios. ¡Madre mía! Y yo creo que es el más crudo, también hemos recuperado esa energía que en nuestros primeros discos había, una energía más hardcore, si se puede decir, o más cruda y más groovy, y la verdad es que estamos muy contentos, tío. También es verdad que después de haber hecho esta aventura acústica y de haber grabado este disco eléctrico, que todavía no ha salido, la verdad es que me dan ganas de aventurarme y decir, pues me apetece grabar un disco de rap y también grabar un disco de funk, o sea, tengo unas ganas, lo único que me falta es dinero, ¿sabes? Jodido, ¿eh? Alguien que me pague el estudio, que saque los discos y que me haga millonario, pero bueno, eso es otra historia. Oye, y si se sacan ya en formato vinilo, ya sería la leche, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos, un disco, vamos disco a disco, pero vamos, que el apetito sigue ahí, el apetito es voraz y mientras la compañía sea dulce, pues de puta madre. Bueno, desde luego la confluencia entre las tres bandas es inmejorable, estilísticamente encajáis muchísimo y vosotros en particular, Cardiac, estáis de celebración, 15 de aniversario que ya es 16, es decir, en 2016 la banda se fundó en el año 2000, corrígeme si me equivoco, estáis ya camino del 16 aniversario, increíble. Sí, sí, la verdad es que ha pasado el tiempo volando, el tiempo volando, ni me he dado cuenta y tampoco cambiaría nada de lo que hemos recorrido, tampoco es que hayamos recorrido tanto porque tenemos muchas ganas todavía de recorrer más, así que no nos hemos cansado mucho. Bueno, decimos 16 aniversario, Ricardo, con nuevo disco de estudio ya a la vuelta de la esquina, lo tenéis grabado y además tiene un título que va muy en la onda de esa epicidad que destinan los títulos de la banda, ¿no?, de Cardiac. Tenemos aquí el sudor de la gloria, que es lo que está sonando de fondo y este nuevo disco se va a llamar... Este disco se va a llamar Sangrar hasta lograrlo. Sangrar hasta lograrlo, es que siempre es ahí una lucha constante por la meta, ¿eh? Es increíble. El sudor de la gloria, sangrar hasta lograrlo. La meta es una puta utopía, pero aún así merece la pena soñar y luchar por ella, ¿no? Entonces, bueno, es un disco que hemos grabado con Drop, bajista de Samael, allí en Ginebra. Bajista de Samael, grupazo, grupazo de metal industrial, antes black metal, ¿no? Sí, tenemos la suerte de conocer a este tío personalmente, que sea nuestro amigo y da gusto ver que la gente con talento, al fin y al cabo, son gente como tú, como yo, súper buena gente y que nos ha hecho sentir muy a gusto y, bueno, hemos grabado 10 cortes, estamos muy contentos y, bueno, pensamos que saldrá a finales de la primavera, ¿no? No tenemos fecha, con calma, con calma. Excelente, bueno, desde luego una fantástica noticia, ¿eh? Saber que estéis grabando con gente de la escena puntera en Suiza, ¿no? Gente de Samael, desde luego, es todo un honor y eso me imagino que también influirá en el sonido. Bueno, influye bastante, pero lo que también intentamos con nuestra música sacar es un poquito sacar a relucir estos colores un poco más orgánicos, no tanto trigger, no tanto samplear sonido, sino un poquito buscar lo natural, aunque parezca ser, aunque hoy en día no esté muy de moda y, bueno, Drop tiene un poquito esa escuela, tiene la doble escuela, todo lo que sea un poquito colores de soil work que hoy en día se cocina mucho, pero, bueno, es un tío que tiene una paleta de colores muy grande y, bueno, pues es un jodido placer poder contar con él y, bueno, dentro de este proyecto también hemos contado con Javier Varela, que es el cantante de Elizabeth, que tenemos la fortuna de que nos vengan a acompañar y que se ocupa de la portada de nuestro disco. ¿Es la primera vez que te ocupas de la portada del disco de Cardia? A ver, yo soy madrileño, soy español, en el sentido de la palabra que se quiera, republicano, pero Cardiac es una banda de ginebra. Cantamos en español porque para mí es importante representar mis raíces culturales y, bueno, pues yo crecí estudiando Don Quijote y Platero Varela, ¿eh? En fin, lo que quiero decir con esto es que, bueno, pues que Cardiac se inscribe en esta corriente musical de ginebra, donde hemos crecido escuchando a las bandas locales, como la banda que tenía Javier antes, que era Nostromo, otras bandas que había, Knut, otras bandas también cojonudas. Entonces, hemos mamado, hemos crecido escuchando a estas bandas y viéndolas tocar y nos han inspirado. Entonces, como un chaval de 15 años viendo a estos pibes, pues, ¿qué quieres que te diga? Desafortunadamente o afortunadamente, pues no hemos crecido escuchando Mago de Oz o cosas así, no había, pero había estos pibes que partían la pana, ¿me entiendes? De todas maneras... Entonces somos una banda de ginebra. Pues, más bien ginebra. Ginebra era muy, muy especial en los años 90, en Suiza y en Europa, con una actualidad de varias salas squat, donde había muchos conciertos, había casas ocupadas. Bueno, salas de conciertos había unas 10 o 15, o sea que podías tocar en Ginebra, hacer una gira en Ginebra, si querías. Y en una noche podías ir de una sala, más bien metal, a otra sala reggae, pasando en una sala hip-hop o lo que sea. Y era verdaderamente un cruce en Europa. Tenemos previsto ir al otro lado del Atlántico. Oh, qué bien, ¿verdad? Así que se supone que en febrero vamos a Nueva York con Kardiak a presentar el disco acústico. Toma ya. Tenemos 5 o 6 fechas allí y a ver qué pasa. Toma ya, ¿en acústico o en Nueva York? Vamos a ver qué pasa, pero humildemente porque vamos por la puerta pequeña, a ver qué... Puerta pequeña, grande o curvada, da igual como sea, pero se va a Nueva York. Sí, además que tenemos nuestro antiguo batería, Michelle, que vive allí, está haciendo jazz. Y bueno, pues surgió la ocasión de ir a visitarlo allí, ver un poquito lo que se cocinaba y nos pareció una buena idea de ir allí y disfrutar de una de las ciudades culturalmente más importantes del planeta. Nunca se sabe dónde va a saltar la chispa, ¿eh? No, no, no. Bueno, por ahora está saltando en Vallecas, ¿eh? Pero oye, yo la verdad es que me alegro de que pueda salir a tocarlo por diferentes sitios. Y yo sigo diciendo, me mola la tralla, pero el acústico es una forma también de tocar un poquito la fibra y que pueda sorprender a mucha gente, ¿eh? Sí, bueno. Sin menospreciar, ¿eh? Que ya sabe la gente que a mí me mola la tralla en ese sentido, pero yo creo que es una sorpresa y yo creo que también que la gente no se lo pierda, ¿eh? Para mí lo... o sea, yo estoy contigo a muerte, o sea, a muerte. Lo único que... con lo que más me quedo es que al fin y al cabo, cuando con el tiempo te das cuenta que ya no es tanto qué tipo de música haces, sino con quién lo haces, ¿sabes? Con quién estás, quién te acompaña, quién lo vive, ¿no? Es como con el sexo, ¿no? Lo importante no es que la tía esté buenísima o que el tío esté súper cachas, ¿no? Sino que lo sepan hacer bien. Exactamente, hay que hacerlo bien. Chicas, ¿qué estáis escuchando? Tenía que... Que si no, nos vamos por otros derroteros, ¿eh, Ricardo?